Las cocinas de diseño se convierten en atemporales cuando transmiten discreción y el uso de materiales naturales combinado con tonos muy claros ayuda a crear un ambiente relajado. Hola, buenas tardes a todos. Soy Uriker Benedict. Bienvenidos al canal. Hoy os voy a presentar cuatro cocinas con diseño actual en blanco con madera natural. Es una combinación que no tiene fecha de caducidad. Es un diseño atemporal porque el color blanco con la madera natural hace un juego perfecto. Son cocinas abiertas al salón y tienen un diseño que seguro que os va a encantar. Así que os doy la bienvenida. Si os gustan mis videos, no olvidaros de suscribiros, tocar la campanilla y una vez suscritos, os podéis descargar un ebook donde os explico cómo lograr la casa de vuestros sueños. Así que os doy las gracias por acompañarme en otro viaje más por el apasionante mundo del interiorismo de lujo. Entramos de lleno en la primera cocina. La primera cocina transmite muchísima serenidad y esto se logra sobre todo a través de los colores, como os he dicho antes, como por ejemplo con el blanco blanco roto. Y en la segunda isla vemos el uso de la madera natural, igual que en las vitrinas de la cocina. Es una cocina abierta al salón, muy espaciosa y el único complemento decorativo son las lámparas encima de la isla. Es una cocina que a mí me encanta y en más de una ocasión he diseñado casas con cocinas que tienen dos islas. La parte más llamativo, es decir, el punto focal de esta cocina sin duda es la campana y el horno. Son elementos funcionales imprescindibles, pero también en este caso se ha convertido en algo muy decorativo, que siempre cada estancia tiene que tener un punto focal a donde se dirigen todas las miradas y en esta cocina se ha logrado a la perfección. En esta cocina vemos lo elegante y atemporal que son los materiales naturales, como por ejemplo la madera natural, el mármol o la rafia, porque los tapuretes se han realizado con rafia natural. Es un material elegantísimo y en esta cocina da un toque aún más discreto, más natural. Es una cocina casi silenciosa. Si os dais cuenta, la combinación de blanco y la madera que no se toca, no se tiña. Es una combinación perfecta. Esta cocina de nuevo demuestra que blanco sobre blanco, con algo de madera, un tono muy clarito, casi desviado del blanco, es una receta con garantía de éxito. Lo vemos de nuevo en esta cocina que es absolutamente espectacular. El punto focal, de nuevo, la campana, el resto, muy discreto, nada ostentoso, herrajes, grifería, todo extremamente discreto. Y esto es el secreto del éxito de esta espectacular costina. A veces, con el juego del blanco y la madera natural, no es suficiente. Y en este ejemplo, vemos que el color negro también se puede combinar perfectamente, porque el blanco y el negro son colores opuestos. Pero no es que se están enfrentando, sino que se están adñerrando mutuamente y se combinar a la perfección. Y en esta cocina lo vemos, por ejemplo, en las lámparas, en los herrajes y en los glifos. Son pequeños detalles, aparte las estanterías, que hacen de este lugar una cocina muy especial. Pero el negro tampoco no está destacando, porque lo que ocupa el negro, es decir, los pequeños detalles, casi no se percibe. Y por lo cual, esta cocina de nuevo, es una cocina sin fecha de caducidad. Blanco y madera natural, garantía de éxito circular. Espero que este pequeño viaje por cuatro cocinas con diseño actual, combinando blanco y madera natural, os haya gustado, porque el blanco y la madera natural se combinan a la perfección. Y nunca falla esta receta. Es perfecto para cocinas más grandes o para cocinas más pequeñas, porque da una sensación de mucho más amplitud de lo que realmente tiene la cocina en sí. Así que, os doy las gracias. Cualquier duda que tengáis, estoy en las redes sociales. No dudáis de mandarme un mensaje y suscribiros al canal, porque cuando os suscritos os podéis descargar el e-book, donde os explico cómo conseguir la casa de vuestros sueños. Porque la experiencia de haber trabajado en Florida, Nueva York, Londres y varias ciudades de España me da las herramientas para convertir cualquier ruina en un lugar de lujo. Así que muchas gracias por acompañarme y espero volver a vernos en el siguiente vídeo.